Esta noche a las 8 pm del Este, los panameños del Tauro reciben al DC United en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Duelo esta noche en Panamá entre dos equipos con trayectorias antagónicas. Tauro ha perdido los tres partidos que ha jugado en la presente edición de la Liga de Campeones, ni la llegada al banquillo de Deli Valdés ha servido de revulsivo. En cambio, DC United ha ganado los tres partidos disputados. Eso sí, tuvo que luchar hasta el final para eliminar al Waterhouse, pero lo hizo y ya está clasificado para cuartos. Ben Olsen podrá repartir minutos ante un Tauro que buscará su primera alegría en la Liga de Campeones.